Tres geólogos de 28, 29 y 31 años de edad, uno de ellos de Alicante, han muerto este jueves debido a un desprendimiento en una galería de una mina de potasa que la empresa ICL Iberia explota en Suria, en la provincia de Barcelona. Los ha dejado atrapados en unos 900 metros de profundidad. El accidente laboral cuyas causas están investigando ha ocurrido al desprenderse parte de una galería de las minas de Suria que la Generalitat de Cataluña había inspeccionado hace apenas tres semanas sin que se detectara ninguna irregularidad. Los fallecidos son geólogos de mecánica de rocas, un vecino de San Joan de Vila Torrada en Barcelona que llevaba cuatro años trabajando en la empresa, así como dos estudiantes de máster, uno colombiano y otro de Alicante de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa, dependiente de la Universidad Politécnica de Cataluña, uno de los cuales apenas llevaba nueve días trabajando en esta mina.